Cuando te acuerdes en mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Y cántame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes en mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Y yo te recuerdo también De una forma tan bonita Y con la nada se me quita El vivir y pensarlo también Siempre, siempre vienes a mis pensamientos Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Tú eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre, siempre vienes a mis pensamientos Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti 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 Junto a ti